María María llena de gracia y consuelo vení a caminar con tu pueblo María danos siempre tu amor Reza por nosotros pecadores de la tierra reza por el pueblo que en su Dios espera Madre del Señor Madre del Salvador María llena de gracia y consuelo vení a caminar con tu pueblo María danos siempre tu amor María llena de gracia y consuelo vení a caminar con tu pueblo María danos siempre tu amor llena de gracia y consuelo la tierra y consuelo la tierra de la tierra llena de gracia es red llena de gracia Gracias por ver el video.